La ceremonia ritual de voladores se refrenda como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Los símbolos y ceremonias de la cultura totonaca revalidan con esta distinción una altura digna de los ancestros que iniciaron este ritual para abrir un diálogo con la naturaleza y el mundo de lo divino. Durante la develación de una placa en la Plaza Media Luna de la zona arqueológica de El Tajín en Veracruz que refrenda la declaratoria de la UNESCO de la ceremonia ritual de los voladores como patrimonio inmaterial de la humanidad, Rogaciano Ramos Jiménez, maestro abuelo totonaco, comentó que ser volador significa ser fuerte, claro, soñador, pero sobre todo es un compromiso y un honor. En su idioma natal, el totonaco, y ante diversas autoridades locales y estatales, el veterano volador manifestó que, para él y sus compañeros voladores, el ritual tiene un origen y principios, por lo que se debe promover, difundir y conservar esta tradición, ya que de ella derriba el bienestar de los pueblos y su cultura. Además, el reconocimiento y la justa dimensión de esta ceremonia ancestral es resultado de un importante trabajo de investigación y documentación en el que participaron voladores de México y Centroamérica, encabezados por los de Papantla, Veracruz. Cabe mencionar que se tiene registro de la existencia de este ritual desde el año 600 a.C. Son ceremonias que expresan principios y valores fundamentales de la cosmovisión indígena, que de acuerdo a la tradición totonaca, durante un periodo de sequía y hambruna, los sabios ancianos se enviaron a mensajeros sacerdotes, en este caso los voladores, para brindar ofrendas a los dioses y pedirles la lluvia que fecundaría la tierra. El vuelo es la parte final de la ceremonia, que se inicia desde la elaboración de la vestimenta y una preparación espiritual previa. El proceso incluye la búsqueda del palo sagrado, su corte, arrastre y levantamiento, la danza previa, la petición de perdón al bosque y el montaje de un altar.